Muy buenas, mi gente bella y hermosa. Hoy les traigo un nuevo video. Bienvenidos a este segmento que me gusta llamarle, si tienes hambre, I got you. Hoy vamos a hacer bolitas de energía. Bueno, así se llaman. Son súper fáciles de hacer, súper ricas. La puedes comer antes de un workout o desayunando o quieres un snack o nada más tienes antojos. Están súper. Entonces, estos los ingredientes son unos dates. Son súper dulces. Es como, brother, estas cosas son tan chidas porque son extremadamente dulces y es como comer un dulcecito sin sentirte mal porque eso es una fruta. Y una de estas como que te las atragantas porque también son súper buenas en aminoácidos y para el corazón y cosas de eso. Está bien chido, ¿no? Entonces son cuatro dates, que se llaman dátiles en español, media copa de nueces, media copa de almendras, una cucharadita de sal Himalaya, a mí me gusta más esta porque, no sé, me gusta que es rosita, eso se me hace mamón, so I like it. Y una cucharadita de canela. Eso es lo único que se necesita, así súper fácil, like, demasiado fácil. Ok, ahora vamos a triturar todo esto y... comencemos. Antes de todo les quiero enseñar a mi pequeño gatito, no sé, como que ya me acaban de comer y están aquí conmigo. Me encanta acostarse en el solecito, estas hermosuras. Nada más están aquí. Ok, ahora sí, iniciemos. Me voy a lavar las manos porque comida limpia, por favor, so comencemos. Vamos a iniciar con las cuatro dates que les había dicho. Estas dates tienen huesito, la mayoría, so... no te lo vayas a comer, se lo sacas. Aquí va una. A veces son tan dulces que like, siento que me va a dar caries de lo dulce que son. Una copa de nueces. Media copa de... ay, perdón, media copa de almendras, no sé por qué le llamé nueces. Media copa de nueces, ahora sí. Nueces. Una mini cucharadita de sal de malaya. Una pizca de canela. Oh, shit. Nos pasamos de canela. Esta cosa es en seco, so vamos a revolver. Esperemos que no se rompa mi ninja esta cosa. Que admiren a mi pequeña Pinky nada más existiendo, esperando a que termine de hacer tanto escándalo. Mírala, mírala. Bueno, ahora que ya tienes tu mezcla hecha, a mí me gusta que quede así un poquito crunchy. Eso te vas a pasar a un platico. Entonces, así como hice estas bolitas de aquí, se ponen a hacer, like, varias bolitas chiquitas. Así de fácil, like, no me tomó ni diez minutos. Lo único que me toma tiempo es triturarlo todo porque, a la esta cosa que yo tengo es para smoothies. Entonces, no la da. Y tengo uno que es como especial para este tipo de recetas, pero se descompuso o tampoco la doy. Pero vean, demasiado fácil, son demasiado ricas. Ahorita les voy a enseñar cómo más las pueden adornar para su gusto. Ok, ahora que ya terminaron sus pequeñas bolitas de energía tan deliciosas, pueden en un platito extra. Esto es lo genial de esta receta. Puedes ponerle cualquier cosa, ¿sabes? Por ejemplo, podrías ponerle semillas de ajonjolí, si es que te gustan, para que tenga un toque más bonito o más crunchy. También las puedes poner con granola, para que esté aún más crunchy. También las puedes envolver en coco, o chispitas de chocolate, o powder sugar. No tengo ninguna de esas cositas ahorita. Pero déjame te digo que ni lo necesitan. Está tan bueno que va. Otra cosa que te recomiendo, déjalo como unos cinco minutos en el refri para que estén fritas y la figurita no se les vaya. Porque como aquí está calientico, como que se me quieren deformar las locas estas. Me fascina el coco, se hubiera quedado deliciosa también con coquito, pero soy demasiado floja para ir a comprarlo. También por eso es que esto es súper cool, porque es algo que te llena, te da energía y literal lo puedes hacer con las cosas que tienes en tu refrigerador. No tienes que salir e ir a Narnia a conseguir pelo de unicornio y yo qué sé. Ya ves que ves una receta en internet y de repente la quieres hacer y de repente son tantos pasos que tú te quedas como gota Heckman. Eso no es normal. Espero que les haya gustado mi pequeña y eficaz receta. O sea, están demasiado buenos porque son dulces, son crujientes, pero la salecita hace que no estén así todos empalagosos. like. Los voy a meter al refrigerador porque están calientitos. Así no la da. Pero sí viene tanto bueno. Espero que les haya gustado mi receta de cinco minutos. Si tienes hambre agacho, suscríbete, dale like, comenta si te gustó, lo que quieres ver más adelante y pues bueno, provechos.